Viene lo peor del tramo 6 del Tren Maya, pues será el más destructivo y caro. Y es que todo parece indicar que el tramo 6 del megaproyecto obradorista de Tulum a Chetumal será el más destructivo en términos ambientales en todo el proyecto, pues de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del tramo 255 kilómetros, señala que será necesario eliminar 1.453 hectáreas de selva y la inversión prevista será de al menos 70.000 millones de pesos. Siendo así que el tramo 6 concentrará el 37.5% del total de terrenos con cobertura vegetal que han de ser eliminados para construir los 7 tramos del Tren Maya y que de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental sumarán un total de 3.873 hectáreas, un área que en tamaño es similar al total de la superficie de la Alcaldía Cuauhtémoc, que abarca 3.244 hectáreas. Siendo así que, por motivo de la construcción del Tren Maya, se requiere desmontar 1.309 hectáreas, tan solo para el tramo 6, donde se quitará selva mediana con vegetación que va desde los 15 y hasta los 30 metros de altura. Música Música Música